Bueno, hay algo muy viajero, demasiado viajero, y es que de este árbol salen unas pepas que la cocinas y es como si estuvieras comiendo una papa, pero la papa no nace de la tierra, sino que nace de un árbol re viajero Miren, la papa en realidad está ahí adentro, que cae de este árbol, solo que aún no está para comer Las que sí están para comer son las que ya están como abiertas Puede ser que encuentre más para comer Miren, esta es la papa Y bueno, nada gente, viviendo de la selva Y bueno, ahí está el fruto Allí hay otro chiquito Luego eso cae y sigue lo que les conté Luego lo ponen a cocinar y cuando esté hirviendo lo dejamos 5 o 10 minutos más Luego que ya pasaron los 5 minutos Apagan Y lo cuelan Luego lo esparcen en alguna superficie y lo dejan enfriar Porque así es más fácil pelarlo frío Y bueno, mi ayuda del futuro viene a darles más información sobre el fruto que les estoy mostrando Porque ahora estoy editando el video y me di cuenta que nunca Nunca lo grabé Nunca lo mostré Es un fruto que se llama pan de árbol O árbol de pan Que es un fruto verde que tiene como unos pinchitos pero suavecitos La semilla en sí es blanca Y es muy suave Muy suave Es como si fuera una papa Pero una mezcla de papa Y que puede ser Y almendras O algo de eso Pero muy suavecito Muy suavecito El fruto verde Tiene un peso de 1,3 kg Tiene una aproximación de 64 semillas dentro O sea, que loco ¡Suscríbete al canal!